Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Si eres culé de verdad debes ver este vídeo de principio a fin Y sobre todo compartirlo con todos tus amigos y familiares del Barça Ya es oficial, nuestro presis al la puerta acaba de confirmar uno de los mayores bombazos en la historia del club Vamos a por ello Pues bien el Barça llegará a la regla del 1-1 y podrá fichar este verano El club blaugrana está cerca de cerrar la operación de Barça Visión con algún socio europeo que pagará 40 millones de euros Fuentes del Barça aseguran que la liga maneja ya la información que dará aire a la economía del club El Barça regresará a la regla del 1-1 a finales de este mes de junio casi con total seguridad Fuentes del club blaugrana confirmaron a un medio culé muy importante Que se está a punto de cerrar la venta del porcentaje que el fondo libero dejó de pagar por Barça Visión Por lo que se recuperará la normalidad en este mercado de fichajes La operación estaría ya prácticamente cerrada a través de un socio europeo que aportará 40 millones de euros Y se ordenará un problema que ha penalizado y mucho deportivamente en los últimos meses El club blaugrana espera anunciar el cierre de esta operación la última semana de junio Aunque se tiene la seguridad que esta vez no se fallará En estos últimos meses el Barça ha escuchado a numerosas empresas y fondos que estaban interesados en entrar en Barça Visión Y finalmente se ha decidido apostar por una empresa europea solvente como socio definitivo El club blaugrana tendrá tiempo ahora para complementar la operación con la llegada de nuevos socios que acaben de cubrir todo el capital La importancia de esta operación en el ámbito deportivo es máxima Ya que el Barça necesitaba solventar este tema para poder fichar este verano con cierta normalidad Entrar en la regla 1 a 1 del Fair Play posibilitará seguramente la inscripción de la mayoría de futbolistas de la plantilla Y se podrá invertir el ahorro generado en salarios y los ingresos en las ventas que se produzcan en las próximas semanas La dirección deportiva deberá planificar ahora Aunque queda claro que deberá traspasar algún futbolista como mínimo para invertir en fichajes Y la prioridad del área deportiva y el cuerpo técnico es mantener al principio a los teóricos titulares Intentar la llegada de al menos un pivote defensivo y un extremo por banda izquierda El nuevo entrenador del Barça Hansi Flick ha llegado esta semana a Barcelona para analizar el nuevo escenario El club podrá actuar con más desahogo pero habrá que ver ahora el margen salarial Que aprobará la Liga y que el club conocerá en los próximos días La prioridad absoluta es poder inscribir a los jugadores que ha renovado y renovarán Ya que se consideran estratégicos y también solventar los casos que quedaban en el aire Como el de Inigo Martínez que solo pudo ser inscrito un año O el de Vitor Roque al que solo se inscribió por seis meses Referente a Inigo Martínez pues está claro que va a salir El Barça pues lo va a alargar Y referente a Vitor Roque pues es más que probable que salga cedido a otro equipo Con el brasileño aún no se ha decidido lo que se hará Pero es más que probable que salga cedido a un equipo de la Liga En el Barça respiran porque con esta operación de Barça Visión Cierran un círculo importante con las palancas Y no se descarga una gran inversión en materia de fichajes Y ojito esto es lo que ha asegurado hace pocos días el presidente de la Liga Cuando afirmó que el Barça puede hacer perfectamente el fichaje de un crack en este mismo verano La idea es seleccionar bien las ventas Saldrán algunos centrales ante el overbooking que hay en esa posición Y eso debería permitir la llegada de algunos futbolistas importantes El Club Blaugrana sí que podría ahora plantearse también ventas selectivas En según qué posiciones para afrontar fichajes estratégicos Toda esta hoja de ruta es la que están pactando ahora mismo Hansi Flick y Deco Los dos tienen clarísimo que la actual plantilla puede dar mucho más de sí Pero que sería necesario también algún retoque Aunque no hay prisa El Barça se plantea un mercado de verano largo Interesa la continuidad de Joao Félix y Joao Cancelo Y la prioridad es el pivote Joshua Kimmich del Bayern Múnich como gran prioridad A partir de ahí se debe conseguir suficiente dinero para poder firmar a un futbolista diferencial En el extremo zurdo Jugadores como Nico Williams de Athletic o Luis Díaz de Liverpool Están en la lista Pero Deco maneja otras posibilidades para esa posición y diferentes precios Uno de esos jugadores como ya delante en este humilde canal Es el extremo izquierdo francés Kingsley Coman Obviamente el Barça no quiere fallar En mi opinión en esa posición del extremo izquierdo El Barça tiene que fichar a Luis Díaz Creo que es el jugador más apropiado para esa posición El presidente del Barça, Jean Laporta Ya lanzó un mensaje optimista A los senadores del club Estamos en franca Recuperación económica Y es que el presidente sabe que tiene entre manos Solventar el caso de Barça Vision Y se está a punto de firmar el acuerdo Con Nike como marca deportiva Para los próximos 10 años Además el club está negociando Una importante Esponsorización Con fondos extranjeros De Arabia Saudí Y Emiratos Árabes Unidos Que podría hacer que el club diera un asalto Importantísimo En cuanto a ingresos En los próximos meses Con la situación encarrilada Al club ahora le tocará cuadrarlo todo Deportivamente Para poder fichar Pues bien, como hemos escuchado El Barça por fin Podrá fichar Y hacer un auténtico equipazo Para ir a por otro triplete la próxima temporada Con Hansi Flick Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!